Esa aspiración contractual de remuneración económica que tuvo aquella vez, yo creo que este contexto es distinto, porque ya hizo la diferencia. Carrillo está recontra salvado, pero su nombre podría tener de repente la aspiración de ponerlo en el mapa de Europa un rato, que se lo merece. Debería mirar Europa con simpatía, Turquía, Grecia, un equipo que convita y se mete en Champions, donde Carrillo sea Carrillo, en Arabia en la segunda, solamente hablaremos del contrato que tiene. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóculo! Tiene tanto talento para mí, que estando más o menos es mejor que cualquier otro. Para mí, ¿eh? Para mí, estando más o menos bien, y si está bien no hay discusión, pero estando más o menos bien es mejor que cualquiera que pueda aparecer, porque tiene mucha categoría. Pero eso habla... No quiero extenderme en la parte política. Yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí me parece que es una discusión interesante, porque abre otro tema que yo les planteé en el chat también, y es de la renovación. Porque es cierto, para mí, Carrillo es de los mayores talentos que ha tenido el fútbol peruano en el último tiempo. ¿De acuerdo? Junto a Paolo Guerrero, Fafán, etc. No me quiero olvidar de ninguno. Pero, ¿eso habla, digamos, muy bien de él solamente, o habla de que no ha surgido hasta ahora otro que le puede hacer la competencia, ¿no? Sí, también. O sea... Hoy en... Mira la edad que tiene, está joven todavía, pero digamos... Hoy en la tarde en la radio hicieron un ejercicio que me dejó alucinado. Alucinado. ¿Ustedes saben cuál fue la formación del Perú-Australia? Y ahora voy a hacer un paralelo con el equipo que posiblemente juegue dentro de un mes. Perú ese día jugó con Galés en el arco, que va a repetir. Advíncula, que va a repetir. Trauco, que va a repetir. Los dos centrales fueron Santa María y Ramos. Ramos no. Santa María es muy probable que juegue. Estamos hablando de cuatro jugadores. La primera línea de volantes, Perú-Australia, 2018. Estamos hablando hace más de cinco años, ¿ah? Tapia y Otún. Lo más probable es que Tapia y Otún repitan. Ahí ya tenemos de siete, seis que repetirían. Y adelante jugó Carrillo, Cueva, Flores y Guerrero. Si Reynoso quiere, pone diez de once. Yo creo que Cueva hoy día es suplente, que Canchita es el titular. Y creo que Flores la va a pelear con Reina. Pero creo que Guerrero y Carrillo van a jugar de titulares. Es muy probable. Por lo tanto, Perú repetiría, del equipo que jugó el tercer partido del Mundial, ocho de once jugadores. Con la posibilidad de repetir diez de once. Eso no habla bien del fútbol cubano. No habla bien del fútbol cubano. Habla bien de la selección en qué sentido. No, eso sí. Que es un colectivo, que ya se conoce, que es un equipo sólido y que somos capaces de cinco años después repetir casi el mismo equipo. Por lo tanto, eso nos da una fortaleza sobre las demás selecciones de Sudamérica. Pero habla muy mal de lo que dice José, de la aparición de nuevos jugadores. O sea, es cierto, después podemos hacer un ejercicio. Y los jugadores tienen cuatro años más, muchos de ellos. Entonces, quiero decir, son cinco años más. A ver, después podemos decir que puede jugar Reina, que podría tener minutos Grimaldo, que puede jugar Lora, que puede jugar Aquino, que puede jugar Cartagena. En fin, hay algunos jugadores que son... Quispe podría jugar. Loco, Abraham. Valera, Abraham. O sea, podemos hacer un equipo más joven y decir, estos también podrían jugar. Pero la realidad es que lo más probable es que entre ocho y diez vuelvan a jugar el primer partido y los repitamos. Entonces, eso es para hacer un análisis un poco más profundo. Cinco años después, seguimos dependiendo de los mismos jugadores. Eso nos da una fortaleza que ser un colectivo... Pero revela una debilidad también. Que ser un colectivo más sólido que los demás, estoy seguro. Yo, mira, no tengo idea de qué equipo va a poner Barroso Esqueloto, pero estoy seguro que con relación a la eliminatoria pasada, no más al partido que jugó en el 2-2 de Asunción, Paraguay debe tener seis, siete cambios. Sin mirar, a ojo cerrado. Nosotros estamos repitiendo el mismo equipo de hace cinco años. Es una locura de datos. Que repitamos mínimo ocho y puedan llegar a ser diez. Y Carrillo lo sabe. Porque sería... A ver, yo te pregunto, sería una locura... Sería una locura que Reynoso decida poner a Cueva por Canchita y a Flores por Reina. Una locura, locura. Ya, pero Pedro... Claro, o sea, no la base. La base es la mínima, la que te repite. Pero, ok, yo estoy de acuerdo contigo. Yo esa te la puedo dar. Pero, ¿qué pasa si André te contesta? Estoy hablando en un hipotético caso. Te contesta y te dice, ya, pero Pedro, hermano, a mí me han dicho que prácticamente ya no me van a considerar. ¿Qué haces sentado ahí? No, no, no. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O tú hablas de que se quede otro equipo en primero. No, no, no. Ahí voy. O sea, al comienzo dije, me parece genuino que si él sabe que tiene lugar por toda esta movida que hay en Arabia y se queda sin lugar, me parece genuino que se quiera ir del equipo en el que está. Me parece genuino. Me parece genuino que elija quedarse en Arabia en un equipo de primera, en otro equipo. Pero ya me parece un poco, y me hace ruido, el hecho de aceptar jugar en segunda, cuando él es un jugador que tiene rollo para jugar en la primera de cualquier país, prácticamente. Ahí me hace ruido, porque es muy cómodo decir, es un gran contrato, me quedo acá. Cuando podría arriesgar el éxito, la trascendencia, el crecimiento, en esta edad, Carrillo tiene 32, si no estoy mal. 32 años. Tiene 32 años. No está acabado, no es Paolo Guerrero que tiene los últimos momentos de su carrera y ojalá que le vaya muy bien al final. Tiene 32 años. Tiene rollo para jugar en cualquier liga del mundo, creo yo. Tranquilamente. ¿Por qué no se regala una etapa europea en este contexto de viento en contra en Arabia, aún resignando mucha plata? Porque la plata, en el caso de él, y esto es medio espinoso hablarlo, pero me parece que es así, ha tenido cinco años de un contratazo. No es plata lo que le hace falta a Carrillo. No es dinero, no es un gran contrato. Ya lo tuvo, lo sigue gozando. Ahora le haría falta de repente, le haría falta de repente inscribir su nombre en Europa. Inscribir su nombre en un equipo europeo, si quieres, de un segundo nivel, pero con pretensión de Champions, un equipo de Grecia, un equipo de... Turquía. De Turquía. ¿Me entiendes lo que te digo? No estoy hablando del Inter de Milán, ni estoy hablando de Liverpool, estoy hablando de equipos que tengan un perfil europeo, que le permitiesen en la gran competencia europea, continental, mejorar, trascender, porque la plata ya la tiene. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tener X millones o Y millones? ¿Cuál es la diferencia? El gran contrato. Ok, es un gran contrato, pero no ver que la felicidad no está en la plata... Pero eso es muy subjetivo. Era básicamente la misma, es, está yendo a un torneo... Ya, pero hay una diferencia... Que no tiene nivel, por debajo de su nivel. Hay una diferencia que parece fina... Y ahí te dejó el claro después... Hay una diferencia, José, que parece fina, pero no tanto. Primero, aquella vez no había hecho el gran contrato, hoy día ya lo gozó cinco años. Primera diferencia. Segunda diferencia. Pero en ese momento venía a jugar un mundial. Está bien. Y el gran tema era que venía a jugar un muy buen mundial. Sí, sí, fue el mejor de Perú, para mí, el mejor de Perú, y el mejor, uno de los mejores en su puesto en el mundial, para mí. Ok. Para mí. Y contrario a lo que tú querías, él se fue a la primera Arabia, ¿y para ti funcionó con la selección? Sí, pero voy a lo siguiente, que el contexto es distinto. O sea, aquella vez uno podía entender que él aspiraba a ser el gran contrato de su vida. Ya lo hizo, ya lo tiene, ya está. Está buenísimo, me alegro por él, de verdad, porque además del gran contrato, encontró nivel, crecimiento y reconocimiento de la gente, que es muy importante. Ahora, pasaron cinco años. Pero además le dio a la selección lo que generó... Le trajo a la selección algunos partidos muy importantes. No siempre, pero bueno, tampoco Perú siempre juega bien. Él jugó bien muchas veces y rindió al nivel. Siguió siendo un jugador fundamental. Siguió siendo un jugador fundamental titular. Y para mí, este... Crack, crack, crack. Pero ahora, cinco años después, a lo que voy, esa aspiración contractual de remuneración económica que tuvo aquella vez, yo creo que este contexto es distinto, porque ya hizo la diferencia. Carrió está recontra salvado, pero su nombre podría tener de repente la aspiración de ponerlo en el mapa de Europa un rato. Que se lo merece. Debería mirar a Europa con simpatía. Turquía, Grecia, un equipo que convita y se mete en Champions. ¿Donde Carrillo? Sea Carrillo. En Arabia, en la segunda, solamente hablaremos del contrato que tiene. Ese es el tema. Mejor Carrillo, mejor un Carrillo que venga de competir en Europa para Perú, que un Carrillo que venga de la segunda de Arabia. Será siempre bueno, pero aquel europeo será mejor. Te la voy a complicar. ¿Qué pasa? Mira, y esto tranquilamente puede ocurrir, no es una locura. En esta segunda de la que estamos hablando, Carrillo sale goleador de segunda y su equipo sube a primera. ¿Qué vamos a decir de André Carrillo? No. Es que Carrillo puede salir goleador de segunda y puede subir a primera. Pero además, estando en el ejemplo de la Padula, ¿no? Pero además, no, 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 aguanta, aguanta, aguanta. La Padula jugaba en la segunda de Italia, en el Cagliari, un equipo de primera que estaba en segunda ocasionalmente. Este equipo de segunda de Arabia no existe. Pero mi punto... No existe. Está bien, pero mi punto es, jugando en segunda, juega bien en la selección y jugando en segunda, sale goleador y asciende. Está bien, José, 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 seguramente, mira, seguramente eso va a pasar. Carrillo es muy bueno y la segunda de Arabia es muy mala. Entonces, le va a ir bien. Pablo, pero lo que yo voy es otra cosa, otra cosa. Pero tu mirada con respecto al tema siempre está referenciada hacia las... ¿Perdón? Hacia Europa, ¿quieres decir? No, 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 no. Tu mirada con respecto a las opciones que finalmente toma André siempre están referenciadas a lo que va a dar en la selección. No, no, no. O lo ves como... Mira, supongamos que diga, ya no me interesa la selección, yo creo que ya cumplí, hay que darle paso a los Grimalos, a los Varian Reina, yo creo que mi tapa terminó. Supón, teoría, supón que lo diga. Claro, porque podría... Salgamos a la selección. Podría ser... Salgamos a la selección. ¿Tú seguirías pensando en lo mismo? Sí, porque Camillo... Todo lo que a ti te preocupa es el jugador. A mí, yo veo un crack peruano que yo lo meto en de los mejores jugadores que yo he visto en mi vida, definitivamente, incluyendo los no peruanos, ¿ah? Entonces yo digo, ese crack yo creo que está destinado a jugar con los mejores. Y los mejores no están en la segunda de Arabia, están en otra zona del mundo, con otros contratos si quieres. Pero si ya está salvado económicamente, podría plantearse él, desde su amor personal, o yo quiero jugar con los mejores, pues, ¿no? Yo quiero jugar contra los mejores, además, porque en Arabia en la segunda no va a jugar contra los mejores, va a jugar contra los más o menos. Si hace la selección, a mí también me importa dónde juegue, porque es un embajador peruano, no solamente en el caso de Camillo, en el caso de muchos futbolistas que yo creo que tienen el potencial para estar en una liga mejor. Y en el caso de otros deportistas también. Cuando veo un deportista que veo que tiene un gran potencial y no está jugando torneos que vayan a correr a su nivel por diversos factores, me importa. En este caso igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!